¿Qué es ProManagement 2010? Lo que pretendemos es que las empresas conozcan de nuevos métodos para hacer negocios, nuevas técnicas y prácticas empresariales, siempre orientado a empresas proveedoras de tecnología. En las jornadas ProManagement 2010 se van a celebrar en el marco de la feria City Aslan durante los días 23, 24 y 25 del próximo mes de marzo y el objetivo de haber elegido esta feria es sinónimo de calidad y de profesionalidad. Bajo nuestro punto de vista, ahí va la vista del mercado, la feria City Aslan concentra prácticamente a todo el mercado a nivel profesional de la tecnología y sobre todo entendemos que es el referente número uno en el mercado tecnológico español. Los objetivos principalmente pasan por ser capaces de perfeccionar la forma de hacer negocios en la industria tecnológica en España. Debemos o creo que en los últimos tiempos se ha producido una reflexión por parte de todos los directivos y profesionales del sector que tiene que permitir ahora abrir la mente a nuevas fórmulas innovadoras en la gestión de negocios. Dentro de ProManagement 2010 vamos a aportar justamente este tipo de conocimiento y esperamos que durante los tres días de celebración de las conferencias pasen por allí entre 500 y 550 directivos y profesionales del sector tecnológico. Estas jornadas de perfeccionamiento empresarial van dirigidas principalmente a gerentes de empresas tecnológicas, directivos, mandos intermedios y sobre todo profesionales que se dediquen a la venta de tecnología en España. Las jornadas están divididas en cinco bloques temáticos, el primero de ellos es economía y finanzas aplicadas al canal de distribución tecnológico, el segundo es inteligencia de mercado, tercero marketing y ventas, cuarto recursos humanos y desarrollo profesional y por último gestión de riesgos de negocio igual en empresas de base tecnológica.